Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa. ¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa? Igual se quedó sin batería. Esto es un pueblo, mi teniente. Hay mal ambiente. Oiga, Virgen, que está llorando. Los primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos. La policía quiere hablar con los profesores de Aurora. ¿No estarán sospechando de nosotros, no? Es que solo es sospechoso. Es incapaz de ver vecinos, amigos. ¿Crees que fue su padre? Se sabe que hacía en el instituto esa hora. Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial. Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar. Julia, por favor, ten mucho cuidado con ese tío. ¿Me vas a decir qué pasa? ¿Por qué metiste a la policía? El asesino sigue suelto. ¿Qué están los huevos de este pueblo? Rascas y solo hay mierda. No fue buena idea venir cuando tu madre murió. ¿Me tío Vanessa me cago en mi muerto? Estamos juntos en esto. ¿Qué conmigo? ¿Qué tío puto no puede seguir libre, Miguel? El pueblo va a reventar. ¡No me tío! ¡No me tío! ¡No me tío! ¡No me tío! Gracias por ver el video.